Lo utilizaron como un arma y lo mandan a calmar un miti en la ciudad de Monterrey. Él vio que la gente con palabras no entendía que se calmaran y pues decidió, se fue por la manera más fácil. Agarró su ametralladora y lamentablemente asesinó a más de 100 personas. Lo cual ahí cae en la cárcel de Lecumberri y se enamora de una dama. Y para él, él quería estar mucho tiempo con ella y decide matar ahí a un cubano pensando que le iban a dar más tiempo estando ahí en Lecumberri. Pero lo cual lo mandan hacia Islas Marías y aquí fue donde entra con la historia del padre Trampita. Él era una persona que ayudaba a los colonos, que los orientaba a que se fueran por el camino del bien. Y como a los colonos le tenían tanto miedo a lo que era el sapo, él siempre andaba armado, traía sus machetes, traía sus cuchillos. Y el padre Trampita le decía que lo dejara, que se fuera por el camino de la iglesia. Pero el sapo les decía que no, que él quería seguir. Sin embargo, era tanta la insistencia del padre hacia el sapo, que decide dejar las armas y convertirse en una persona de bien. Pero sin embargo, cabe mencionar que ya los demás le tenían miedo. No sabían que si en verdad se iba a regenerar como una persona de bien, en lo que un día deciden emboscarlo y lamentablemente lo asesinan a él. Varias historias que recalcamos, que hemos investigado, dicen que el sapo pudo defenderse, pero sin embargo, pues él ya había prometido al padre y ante Dios que ya no iba a volver a asesinar y decide que lo maten a él. ¿Cuántas tumbas quedan? ¿Está bien? Dos.